¿Qué es la reforma tributaria? La reforma tributaria era precisamente la deuda y el déficit. A mí me sorprende que en esta reforma tributaria solamente se le asigna 1.5 billones, es decir, solo el 6% a la deuda, al pago de deuda. Eso me parece una irresponsabilidad, pero además una mentira con los ciudadanos. Le dijeron, aquí tengo los tuits, por ejemplo, del entonces senador Gustavo Bolívar, que le mentía a los colombianos diciendo que la olla estaba raspada y que no había plata y que tocaba hacer una reforma tributaria para que el país no se quebrara. Y ahora que entra la plata, representantes y senadores le asignan solo el 6%, 1.5 billones a la deuda. Es decir, engañaron una vez más a los colombianos en este gobierno. Y lo principal para nosotros es que esta reforma, que a propósito nosotros nos opusimos radicalmente por los efectos negativos, porque va a condenar a la pobreza, al hambre, a la inflación a los colombianos, pues evidentemente debería estar encaminada, ya si tienen la plata, a la sostenibilidad fiscal para fortalecer la economía colombiana. En segundo lugar, como ponente voy a proponer y como partido centro democrático, vamos a proponer que parte de esta edición vaya a la protección de líderes sociales. Si queremos proteger a los líderes sociales hay que asignarle plata y ya si esta plata va a estar, pues debería ser para proteger los líderes sociales, colegas. Es que aquí no nos podemos rasgar las vestiduras diciendo que a los líderes sociales los matan y no asignarles un solo centavo para un fondo para que los protejan. Queremos proponer desde el partido que haya un fondo y una parte de esta asignación a la lucha contra la deforestación y a la restauración ecológica. No puede ser el principal problema del país en materia ambiental y no tener unos recursos, pero además vale la pena agregar y recordar que este plan de desarrollo que fue aprobado en estas comisiones no tiene una sola meta en deforestación. Vergonzoso. Representantes, senadores, hace cuatro años casi destruyen el gobierno pasado porque les parecía que la meta de lucha contra la deforestación era poco ambiciosa. En esta ni siquiera hubo. Vamos a apoyar la asignación para mi casa ya, es decir, para que los colombianos tengan un subsidio para tener vivienda. Pero no nos parece suficiente, ministro, y nos parece que realmente debería cumplirse con el faltante necesario para garantizar que esos recursos sean los suficientes para que la gente no se quede esperando su casa. Para nosotros es una prioridad la superación de la pobreza. Está claro en Colombia y en el mundo entero que la pobreza se acaba con el crecimiento económico, con la generación de empleo y oportunidades, no con los subsidios. Yo celebro que aquí haya un esfuerzo en transferencias monetarias, pero ese no puede ser el único esfuerzo de este gobierno. Es que entre el 2002 y 2017, según FEDESARROYO, la principal fuente para superar la pobreza en un 72% fue el crecimiento económico, en el 20% la educación y solo el 9% subsidios. Así que yo invitaría a este gobierno a que parte de estos recursos sean asignados para el emprendimiento, para la generación de empleo. Mientras por un lado quieren sofocar a las empresas con la reforma laboral, mientras en otra parte nos hicieron el país menos competitivo de la región y uno de los de la OCDE con la reforma tributaria, pues llegó la hora de estimular el crecimiento económico vía incentivos. Y termino con esto, la deuda que recibió este gobierno fue de 255 billones y hoy vale 311 billones por la devaluación del dólar, devaluación que en buena parte ha causado este gobierno por la incertidumbre que está generando. Yo invitaría a que esta adición bien administrada, aunque haya sido surgida de una reforma inconveniente, puede generar algo de la certeza y certidumbre que necesitan los mercados para estimular la inversión en Colombia. Lo primero es que nosotros sí estamos convencidos de que no es el momento para seguir creando burocracia. El artículo 14 crea 32 registradores departamentales adicionales a los que ya existen. Nos parece que eso no es necesario y en cambio sí le cuesta un montón de plata al erario público. El 15 crea funciones de registradores departamentales, porque como está creando estos cargos que ya existen, entonces ahora se inventan unas funciones adicionales. No creemos, señor presidente, que eso se necesite. El artículo 17 tal vez es el más grave de todos, señor presidente. Este es un artículo que pide la recategorización de los registradores especiales, municipales y auxiliares. Esto en términos regales vale 204 mil millones de pesos al año para los colombianos. Yo sí quiero ser muy franca, yo no puedo creer que nos vayamos a gastar 204 mil millones de pesos adicionales en gastos de funcionamiento de la registraduría. Es que 204 mil millones, señor presidente, en el año, en los cuatro años van a significar 800 mil millones de pesos. ¿Qué nos hacen falta? Es que 200 mil millones de pesos, para que se den una idea, para las vías terciarias de este país en el presupuesto general de la nación, se destinaron 750 mil millones de pesos. Si más bien le sumamos estos 200 mil, estamos sumándole casi que un 30% adicional a las vías terciarias de este país. ¿Por qué tenemos que gastárnoslo en burocracia? Cuando todavía hay tantos colombianos sin acueductos, sin alcantarillados. Cuando tenemos, además, temas que requieren la inversión inmediata. Estamos hablando de la necesidad de recursos para llevarle pensiones a los colombianos más pobres. Aquí estaríamos hablando de 200 mil colombianos que podrían recibir un millón de pesos. Y si usted lo divide en cuatro con el subsidio que estamos hablando, estamos hablando de 800 mil colombianos que podrían recibir el subsidio de los 230 mil pesos. Y, en cambio, lo queremos gastar en burocracia de una entidad que ya está funcionando. Nadie entiende cómo le vamos a meter 200 mil millones adicionales a lo que ya está costando la registraduría actualmente. Pero tal vez, señor presidente, el artículo más grave es el artículo 37, en la que me imagino que mucha gente va a hablar. Porque este es un artículo donde pretenden entregarle el monopolio de la identificación y la autenticación a la registraduría general. Ese es un artículo, señor presidente, que no es un mico, es un orangután. Porque aquí lo que están haciendo es, primero, violando la Constitución cuando pretenden crear vía legal monopolios rentísticos para la registraduría general de la Nación. Esto es absolutamente aberrante y ha sido criticado no solamente por esta senadora, sino por toda la opinión pública. O sea, cómo se les ocurre que la identificación va a tener un monopolio en la registraduría, pero cómo se les ocurre que la autenticación va a tener un monopolio en la registraduría. Esto equivale a decirnos que de aquí en adelante todas las empresas de autenticación que existen en el país desaparecen, porque aquí el único que tiene derecho a hacer es autenticación, es la registraduría. Esto no solamente contradice los desarrollos tecnológicos que hay en el mundo, sino que está pretendiendo montar un negocio multimillonario a favor de la registraduría. Este sí es el mico más espantoso que hayamos podido conocer. Por otro lado, el artículo 49 también pedimos la eliminación, señor presidente. Las personas que deben informar a la registraduría los cambios de domicilio dentro de los dos meses siguientes a que se ocurran. Si no lo hacen, les van a poner multas. Entonces, es una población como la colombiana, migrante, cada dos meses que cambian de sitio van a tener que informar el cambio de municipio y si no, los van a multar. Una forma muy abusiva de financiar el fondo rotatorio de la registraduría. Ojo con los campesinos, ojo con los recolectores de café, ojo con los ciudadanos migrantes, ojo con los desplazados. Que entonces, además de los problemas que tienen, les toca estar informando su domicilio a la registraduría. ¿Y por qué la registraduría va a tener que tener el domicilio? Una cosa es que usted informe en qué municipio está. Y si se cambia de casa, pues se cambió de casa y ya. Pero el dato del domicilio como información sensible en cabeza de la registraduría no se entiende ni tiene fundamento. Por otro lado, el artículo 243. Yo le voy a pedir, señor presidente, y lo hago muy explícito, que esta votación se haga artículo por artículo. Porque me parece que además la discusión debía darse artículo por artículo. No podemos estar pasando de un artículo a otro porque es que aquí ya estamos hablando de los mecanismos tecnológicos de la votación. Imagínese todo eso metido como en un solo bloque. Ni siquiera hay unidad temática en el bloque que nos está presentando, señor presidente. Entonces yo le propondría que por lo menos hagamos en unidad temática y hablemos de los artículos 14, 15 y 17, que son los que se refieren a la nueva burocracia, para poder entrar sobre los ejes temáticos individualmente, presidente.